Él empieza con su discurso presidencial diciendo el Ejército del Pueblo Paraguayo no me va a marcar la agenda pero al final nunca el Ejército del Pueblo Paraguayo tuvo tanta libertad como en estos cuatro años se puede decir que el tema de seguridad que él mismo se propuso a combatir no consiguió absolutamente nada. ¿Se podría decir que está aplazado en ese ámbito en el tema de PP? Sin lugar a dudas porque también tenemos que recordar todo el marco legal que justifica las acciones actuales del presidente. Presidentes anteriores no tuvieron ese marco legal que por ejemplo permitía la presencia de los militares en esa zona. Cosa que hoy en día este presidente sí tiene. Entonces tiene más recursos, tiene más militares, tiene más policías, tiene una fuerza de tarea conjunta, tiene una predisposición política discursiva en la que dice ellos no me van a marcar la agenda pero sin embargo todo lo contrario demuestra que hubieron más secuestros, que hubieron más asesinatos, que estamos hablando de gente que está en las manos del EPP hace años y por lo tanto en el tema de seguridad, en el tema de seguridad más importante que es el asunto del EPP sin lugar a dudas este gobierno se aplazó. Cuando uno va con el tema del EPP, uno siempre se tiene que fijar principalmente en dos cuestiones, en la cuestión de los fondos y en la cuestión de la operatividad que tienen las fuerzas para llevar las tareas en ese lugar. Los fondos están y las fuerzas tienen todo un marco legal y operativo que les permiten actuar sin ningún problema. A pesar de eso, no hay resultados. Entonces, yo me inclino por esa tercera hipótesis que responde a que el problema del EPP no va a solucionar ni este problema, ni este gobierno, ni ningún otro. ¿Por qué? Porque está a favor de ciertos intereses de políticos de la zona o de patrones de la zona o de agricultores o como uno quiera llamar. O sea que podríamos tener el EPP por mucho más tiempo. Una especie de la FARC en Colombia. Sin lugar a dudas, ¿verdad? Yo no sé si con las características de la FARC, pero que podemos tener un grupo armado que distrae la atención con el tema de los secuestros y, por ejemplo, invadiendo las estancias para desviar la atención política, mediática, económica y social de la zona es algo que uno no puede negar. El grupo criminal lleva más de 50 golpes y 5 secuestros en la era Cartes y esta situación no cambiaría en otros gobiernos. El EPP seguirá vigente por ser servil a varios grupos de poderes, puntualizó el sociólogo.